Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales. La activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Te quiero dar las gracias porque el tiempo ha pasado y ya somos más de 93 mil suscriptores en este canal así que gracias por ser uno de ellos. Lo siguiente es parte de lo que estuvimos hablando en esta transmisión que realizo todos los sábados en este canal. Te recomiendo que la veas desde el minuto 30 porque allí vimos todos los detalles debido a que se sigue firmando iOS 14.7 pero en su versión RC. Es decir, la última de las betas, la más estable y tienes que estarla instalando solo si es que tu dispositivo se encuentra en iOS 14.7.1 o si es que estás en alguna de las betas de iOS 15. Así que corre a estarlo realizando. Simplemente tienes que estar ingresando a esta página web, estar eligiendo allí tu dispositivo. Por ejemplo, un iPhone. Luego escoge la versión que quieres instalar. Obviamente la de 14.7. Y cuando termine de cargar, luego tienes que estar escogiendo allí tu dispositivo. Y entre todo el listado es esta la que tienes que estar bajando. Presionas allí en descargar y luego ese archivo lo puedes instalar con iMazing o con iTunes tal como te muestro en esos tutoriales. Lo otro que debemos guardar son los SHSH porque se puede estar realizando incluso de las versiones betas y de la RC que es la mejor de todas. Recuerda que para aquello puedes estar ocupando Blobsaver como te muestro en este video o los tutoriales para que los puedas conseguir con y sin jailbreak y con y sin computador. Y antes de continuar te voy a recordar los sorteos que terminan el día de hoy. Es Music Jester para estar controlando toda tu música con gestos allí en tu dispositivo y también todo lo que son las licencias de PassFab, iPhone a Locker para que puedas recuperar el dispositivo que te pertenece a ti. Y también las licencias de iMazing que sin duda viene a ser el reemplazo definitivo de iTunes y continúan porque puedes tener licencias originales de Windows 10 que luego puedes estar actualizando a Windows 11 y estarlo disfrutando de una manera 100% genuina. Ahora sí, recuerda en ese tiempo cuando estábamos esperando el jailbreak en iOS 14 y aparecía una que otra herramienta, pero de todas estas hubo una que se ha mantenido que aún no es liberada y es la del proyecto Manticore. Y uno de los integrantes de este equipo es Cipone, el cual estuvo diciéndose unos días atrás de que no han podido liberar todavía esta herramienta debido a que han tenido problemas con el Pack By Pass y con el Amphit, que cuando esté todo esto solucionado obviamente el progreso se va a ver allí evidenciado y que por ahora simplemente allí están esperando que no pueden estar lanzando obviamente nada. Y ante esto no faltan las personas que empiezan a sacar en cara de que Coolstar y de que Pond2Own ya tienen herramientas liberadas. Son personas que nunca han liberado una herramienta, no aportan nada más que negatividad a la comunidad y empiezan a quejarse. Y vino el mismo Arponage, que es el fundador de Manticore y estuvo diciendo que tanto Pond2Own y Coolstar tienen equipos con mucha experiencia, con muchas personas y ahí parece que se estuvo cayendo porque le vino a responder el mismo Coolstar y le estuvo diciendo que ellos en total son simplemente cuatro personas las que se dedican a estar creando en sí la herramienta del jailbreak y le respondió Arponage, claro, pero tú vienes con otra experiencia reutilizando a lo mejor lo que ocupaste con Quimera, con Odyssey, a lo que vino Coolstar y le dijo que no. Odyssey fue escrito desde cero, lo que significó con Quimera en iOS 12 prácticamente no se ha vuelto a utilizar. Y es ahí donde uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué está pasando con este equipo? ¿Será que lo van a conseguir? Bueno, hay buenas noticias para ellos y en general para todos. Vienen de parte del chinito de Pattern, que hace unos días atrás estuvo exponiendo allí en este Black Hat, que es una conferencia de seguridad informática, donde su temática se trató de que todo ha cambiado en iOS 14, pero el jailbreak es eterno. Y bueno, aquí nos estuvo mostrando varias cosas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el TFP0, lo mismo con los permisos en el kernel para estar leyendo y escribiendo. También nos habló de todo lo que es el sandbox. También estuvo hablando de lo que es el pack. También lo que es el Amphit. Y al final, resumiendo cómo todo esto se une para estar construyendo una herramienta del jailbreak. Y claro, al realizar toda esta liberación, actualizando su pre-jailbreak en la parte del Amphit Bypass, obviamente vino acá Arponage y estuvo mostrando en su cuenta de Twitter de que con toda esta liberación de parte de Patreon, ellos van a estar actualizando muy pronto su herramienta. Era prácticamente lo que les faltaba a ellos. El conocimiento que todavía no está adquirido para estar finalizando su herramienta. Lo único que está esperando es tener un computador ahí en sus manos, como un MacBook o el Hackintosh para estarlo solucionando. Y de esta forma estar lanzando muy pronto su herramienta. El mismo también estuvo diciendo que si alguien quiere estarle apoyando a través de su Patreon, lo puede estar realizando. Hay que recordar que este jailbreak ha prometido varias cosas, como por ejemplo estar detectando si tú ya tienes un jailbreak instalado antes de él para estarlo eliminando y luego instalar todo lo que es Manticore. Y además la posibilidad, como aparece acá, de estar instalando o Cilio, Cydia Installer o Zebra, el gestor de paquetes que tú desees. Ellos mismos también han aclarado que va a estar soportando a todos los dispositivos que existen hoy en día, incluyendo también a los A12, a los A13 y los A14. Pero esto en particular con la liberación que estuvo haciendo el chinito de Patreon va a ser compatible solamente hasta iOS 14.3, pero no hay que estarse desanimando con todo esto. Porque el mismo equipo de Manticore es el que nos ha hablado durante todo este tiempo también de este otro jailbreak llamado el Pwn Mine para estarlo realizando a través de Safari, gracias al exploit que estuvo liberando OGIN. Así que podría ser varias sorpresas las que se estarían viniendo durante este tiempo. Y de hecho, si hacemos memoria hace un tiempo atrás, todos los avances que ellos nos han estado compartiendo en su cuenta de Twitter, todos estos detalles han dejado su credibilidad estable. A diferencia de todos los otros falsos jailbreak que se estuvieron anunciando, e incluso se filtró la página web para estar realizando el jailbreak a través de Safari. Y si es que uno veía el código fuente de esta página, se daba cuenta que efectivamente era real. Así que tu decisión de ser parte de este Patreon obviamente es personal. Sabemos que ya existen alternativas como Uncover y Taurin para estar realizando el jailbreak. Pero si quieres apoyar a este equipo para motivarles de esta manera, es simplemente tu decisión. Y por ahora esperar que todo esto les pueda servir de experiencia para que estén finalmente lanzando su herramienta. Y al final la comunidad es la beneficiada. Porque si bien ya tenemos un jailbreak hoy día en iOS 14, tenemos otros también que se pueden estar realizando sin computador, como el de Uncover que ya está disponible, y también como el de Taurin. Pero sabemos que Manticore quiere estar liberando sí o sí su herramienta, y a lo mejor ser un equipo más que se va a estar añadiendo a nuestra comunidad. Probablemente lo vamos a ver con mucho más conocimiento cuando venga iOS 15, iOS 16, 17. Lo único que espero es que lo que han dicho sea cierto, que no se desanimen y al final de cuentas todos seguir disfrutando un abanico más ampliado de jailbreak para poder estar realizando en nuestro dispositivo. ¿Cuándo es que podría estar sucediendo esto y la herramienta que podría aterrizar? Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos junto con el ESER en el podcast que se publica todos los domingos en este canal. Así que no te lo vayas a perder y cualquier otra noticia que pase y cuando sea necesario publicar un tutorial, tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chau, chau. Chau.